Tengo tantos sentimientos Y siento tantas cosas, cosas de amor Llanto, llanto interminable Más quiero olvidarme De aquel amor Siento que ya no tengo nada No sé por qué te fuiste así Por qué te conocí Siento, lo siento, lo siento Y no quiero sentir Siento que jamás te tuve Y siento que yo nunca estuve Muy cerca de ti Siento que ya no tengo nada No sé por qué te fuiste así Por qué te conocí Siento, lo siento Siento que jamás te tuve Y siento que yo nunca estuve Siento, lo siento, lo siento Siento, lo siento, lo siento Siento, lo siento Siento, lo siento Siento, lo siento Siento, lo siento, lo siento Siento, lo siento